Para cualquier cosa en esta montaña rusa Tratando de mantener a punto de mate al rival Vemos ahora como intenta algo especial aquí Brian No, no, no Espaciándole las fosas nasales un poquito más a Wade Barrett Respira bien Castigo las rodillas Qué horrible, qué horrible, qué horrible Carlos Hay gente que después de eso tiene que tener operaciones en sus rodillas En antebrazos, es que Barry se estaba quejando de que no podía respirar bien No estaban ayudando un poco Cruza a Brian, rodillazo para Brian en el abdomen Bueno, de hecho tiene el tabique un poco torcido Pero ha sido fuerza de tanto puño que le han dado Sin embargo, él sigue agallardamente defendiéndose Pero también ha sido dar muchos puños en su vida Wade Barrett Y para muestro un botón, véanlo, obsérvenlo En una etapa de subida, incluso peleando en diferentes localidades Con los puños al descubierto, al desnudo O sea, un tipo de combate brutal Lo llamaste Fígaro, qué fue lo que dijiste, fracasado Frustrado, así, fracasado también A pesar de que su padre era barbero también Pero no aprendió nada el muchacho Lazo de Brian Él no quiso ser barbero, simplemente tiene conocimiento de lo que aprendió de su padre Pero él está aquí para luchar Lazo de Brian, otra vez afuera Barrett Mira, 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 mira como consigue él Y hay más Apoyo Hay más Es suicido Busca Y se desliza el huevito Barrett Lo empuja Lo castiga de espaldas contra la barrera Me siento tan mal por Daniel Bryan Para qué pidió este combate Que se quede mingar Que se venga de Sina el domingo Arremete Castiga brutalmente contra la barrera Ahora Barrett Daniel Bryan El combate quizás más importante de su carrera De su vida Carlos podría perderlo antes de llegar Simplemente porque no está en condiciones de estar en un combate contra John Cena Que sabemos que es un fornachón Sabemos cuánto castigo es capaz de aguantar, de soportar Brian Mira cómo ha visto el peligro Viene con patadas en el pecho Y le toca tremendas extensiones cada vez que las aplica Porque Barrett, que es un tipo espigado Estaba sentado sobre la barrera Y lo derriba Sí, fácilmente estaba a un metro setenta y cinco lanzando esas patadas Y ahora Hay que servir el plato fuerte Bueno, comenzaron a salir a pasear los juguetitos Repetimos sin descalificaciones Pero aparece Barrett, tremendo lazo Gancho en el costado Derecha la cabeza de Bryan Y lo mandan contra la mesa Y esa mesa está más endulzada que la mesa de transmisiones en español, Carlos Cuánta gente ha caído en esa mesa en este programa Con fuerza ahora contra El metal envía a Bryan Repito, lo siento por Daniel Bryan Mira, mira El bombardeo de Wade Barrett continúa Oye Yo siempre he dicho que tiene que dar de campeón, Carlos Yo siempre lo he dicho ¿Será que el señor Wettman tiene alguna idea que yo no conozco? Se han visto casos Se está olvidando de que las cosas cambian Me extraña mucho el señor Wettman porque habíamos ya en la historia tenido campeones con mucho corazón Como Rey Misterio, por ejemplo Bueno, el gran Rey Misterio es una familia aparte, mamá Eso es una leyenda ya A propósito, me gustaría verlo hace rato que no lo veo Para dar un fuerte abrazo Es una maravillosa persona, Rey Misterio Aquí castigan con el palo de Kendo En la espalda Bryan Y vuelve y toma Pídele eso a Mayuja Que la mujer Mayuja te complace Es muy milagrosa, dicen por allí ¡Mira! ¡Gratada para Maren! Arremete con el palo de Kendo Bryan Se sale Maren Viene Bryan Y súper topetazo Vuelador cercero La primera vez pudo esquivarlo Pero esta vez ni pudo parpadear Ablandaron a Maren Lo meten de regreso al ring Adolorido Pero mal ataque ahora Y de forma aérea Yo repito Este individuo es de goma Para mí que le cambiaron Los huesos ¡Qué par de pantalas voladoras! Se sacrifica Ahí está Como un resorte En pie de guerra ¡Oh, oh! Iba a decir que le cambiaron Los huesos Se los pusieron de ule No, no me gusta eso a nada En absoluto ¿Qué viene a hacer aquí El señor McMahon? Es tu jefe, Carlos Un poco más de respeto Pero viene aquí a hacer Una trastada Dan Bryan Pero qué lengua Mira además Cómo viene vestido Que me diga Dónde compró eso Para no ir a ese almacén Nunca Oye, Carlos Te estás anotando Una peor que la de Daniel Bryan Y el dejo Aún de adelante sin mantel Sigue burlándote Yo se lo voy a decir todito Díselo Ya venimos, ya venimos Ya, no comas así Gracias familia Esto es SmackDown Y hemos regresado Bonita A la movida de Barrett Uno, dos ¡Wow! Así le funciona Y estaba celebrando El señor McMahon Celebrando nada Carlos Está emocionado Viendo el combate Lo quiere ver de cerca Pero Dios mío Mayuya Vamos a la aplicación WWE Vean eso Justo a tiempo Se quita para que se castigue Daniel Bryan A sí mismo Contra esa silla Y ahora en la esquina Una mesa Para seguir castigando Y posiblemente Imponerse Sobre Bryan Daniel Bryan La tensión Del señor McMahon Es claramente Mostrada en su rostro Levarando el terreno ¡Pero qué! ¡Qué bien! La maniobra se convierte En huracarrana Cortesía de Bryan Cuando lo iban a hacer Después las contras La luna hubiera sido Una especie de bombazo Para él Con un hombre Que tiene más de dos metros ¡Súper rodilloso! En el mentón enorme De Wade Barrett Yo lo puedo decir públicamente porque la gente sabe que no miento, Daniel Bryan es de lo mejor que ha tenido esta industria de mucho tiempo Pero que está en contra del señor McMahon, para mí es una gran brutalidad Y que me disculpen, que sean sinceros Mira el público, sabe lo que quiere el público, coreando, sí, 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 con Bryan Y ahora, Marvel recibiendo más castigo, patada Y eso es un mensaje para el señor McMahon que está presenciando todo lo que le está ocurriendo a Wayne Bryan Además viste como lo miró, como diciéndole, ¿tú crees que no puedo ser campeón? Mira lo que yo puedo hacer Tres patadas, pero ahí bloquean, Bryan tremendo, suplex sobre el piso y celebra El señor McMahon y grita ahora, sí, sí, sí Pero si él es el dueño de la industria, él es el fenómeno que ha creado WWE, él sabe mejor que nadie ¿Quién merece ser campeón o no? Ataque Barrett ¡Uh! Descubre un golpe contra el poste Eso hoy como que le va a doler, sí Va a dejar una marca Bueno, pobre Bryan debe estar escuchando Con pajaritos ¡Qué golpe! Y desafinados además Con pajaritos Porque se fueron de parra anoche y no durmieron Y el que busse encuentra, ni encontró una silla, Wayne Barrett, cuidado Y repito, Cena Feliz de la vida ¿Ah? ¿Cómo se la ponen tan fácil para Somers Lamasina? Levántate, dice Barrett Viene, silletazo en la espalda para Bryan Un combate ¡Ey! ¡Uh! Con el filo de la espalda Una y otra vez En las costillas Tres golpes Tres golpes Cuatro Un combate cualquiera contra Wayne Barrett es difícil Y sin descalificaciones es simplemente algo que no pudo describir con palabras Parece el director de orquestra, el señor McMahon Y me parece que ese es el punto final ¡Sí! Para cerrar el pentagrama Le falló el tantan, tantan, tantan Y se impacta Sobre la propia silla Y contra la nona Barrett Cuidado que se lastimó Se lastimó su antebrazos y todo Así que no podría ser su movida Y aquí Es materia de poner corazón ¿Cuál es el que tiene más fibra? Más ganas de triunfar en el combate Primero en pie de guerra Bryan Viene, patadas paladoras en la esquina contra Barrett Busca más Bryan Toma y lo remata con otro par de patadas brutales a Barrett No, no, yo quiero desayunarme todos los días con lo que él desayuna ¿De dónde saca tanta energía? Estaba completamente desguañingado y de repente Y mira, ¿qué me encontré? ¿Qué me encontré? ¡No! ¡Qué afortunado! No, no, no En Albert in Washington no tumban piñatas Eso es mentira Él no puede saber de eso Y la piñata está bajita porque está de rodillas Barrett ¡Toma! Patada ¡Qué rotazo! Patada ¡Qué rotazo! ¡Toma patada! ¡Toma palo de Kendo! ¡Excampeón Vintercontinental! Y... Lo lleva a la rada Barrett ¡Uno, dos! Pero miren cómo gira Y rápidamente está aplicando su lleva de rendición La lleva del C aquí Daniel Bryan ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Esa cuenta estuvo mal! Y el señor Barrett interviene Está sacando el ámbito de Rigg ¡Es esto! ¡Se estaba rindiendo ya Barrett! ¡Se había rendido Barrett! La cuenta del árbitro fue gallina Esa cuenta fue muy lenta ¿Qué le pasa a ese árbitro? ¿Pero qué cuenta si ni siquiera se la dejaron iniciar al árbitro? ¿Qué es la ilición? ¡No señor! ¡Carlitos! ¡Oye por favor! ¡El señor Barrett lo sacó! No, antes de eso Cuando Barrett hizo la cobertura La cuenta fue muy débil Cuenta débil Si ni siquiera se llega a completar ¡Rápido! ¡Claro! ¡Ahí le reclama el señor McMahon a Maddox Ahora Ni tan calmo ni con dos pelucas ¡Claro! A tiempo muchacho ¡Apunta el ritmo! ¡Ah! Este Brack Maddox Nunca se le puede confiar Ningún trabajo ¿Ve? Ningún plan maquiavélico No, no, no Esta vez contó mal ¡Tramposos! El señor McMahon y Maddox Entendan a hacerle daño Aquí a Daniel Bryan Cuidado Lo quieren tirar al mundo De los desperdicios Pero Se sale de la trampa Viene con tremenda patada Magdalena en la cabeza Para Barrett ¡Oh no! Esto puede ser todo ¡Engancha! ¡Ahí! ¡Señor árbitro! ¡Cuente! ¡Cuente señor árbitro! Ha perdido la razón No sabe lo que está haciendo Black Maddox No tiene conocimiento De dónde está parado En este caso ¿Qué es esto por Dios? ¡Eso es una farsa! ¡Es una burla! ¡Es un robo! Y creo que Daniel Bryan Está muy contento Con lo que está viendo Si yo fuera Maddox Pegaba la carrera De todas maneras Ojalá que lo acarre Ojalá que Bryan Se desquite aquí Con Brad Maddox Oye Carlos Tú eres vengativo Carlos Cabrera ¡Qué palabras tan feas! Repulsivo Ese personaje de Maddox ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el jefe! ¡Mira el jefe! ¡Mira el jefe! Entregándole el palo De Kendo a Wade Barrett ¡Mira que bien! Te dije a la mujer El jefe quiere como campeón A Wade Barrett ¡Dale! ¡Arremete Barrett! Se agacha El derrotazo Se lo dieron a Brad Maddox ¡Carlos Lo cogote! ¡Ah, está la voladora Sobre Barrett! Y de paso También castiga A Brad Maddox Que termina fuera del ring Le dieron la cabezota Con el palo en Singapur ¡Carlos en la cabeza! ¡El jefe! ¡Oh! ¡Vuelve el ataque! Daniel Bryan Buscándola ya La rendición Pero recibe derechazos En la cabeza Tiene que saltar la presa Lo van a desigar Se lo coloca Mabri Sobre el hombro derecho No quiere estrellar Contra la mesa Pero ¡Es él! ¡Quién resulta ser estrellado Contra ella! Si fue la lucha de mesas Ya sabemos que Bryan hubiese ganado Sin embargo Es lucha Sin descalificaciones Y todavía Necesitamos Un enganche Y una cobertura ¿Qué está haciendo Señor McMahon? No me digas Que él quiere Ahora Fungir como árbitro Si parece que Es la intención Que tiene Le quitó La camiseta Al árbitro oficial Al árbitro inicial En el combate Si Mira Beryl en el piso Los árbitros en el piso Antes de que entre Señor McMahon Suena la música De alguien Que conocemos Como El juego Oye Pero es como una sombra Viene preparado Para ser árbitro Es como una sombra No deja de perseguir Al señor McMahon Que lo deje accionar Tranquilamente Está en su compañía Hay nuevo árbitro Si llega Triple H Papá Esto es mucho más grande Que el campeonato De WWE Que Cena Y que Daniel Bryan Esto es Guerra entre los McMahon La idea le encantó A Bryan Se dibujó una sonrisa En su rostro Y viene con algo Espectacular Ahora Daniel Bryan Porque está protegido Por Triple H Super cabezazo Explosivo Enganche de pierna Y las dos Mejor dicho Uno Dos Cuenta perfecta Uno Dos Tres Impone Daniel Bryan Bueno Un nuevo combate Una nueva victoria Y una nueva protección Para Daniel Bryan Camino a Sobisla Y mira lo que está haciendo Frente al propio señor McMahon Se lo está restregando En la cara Sí 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 Amigos Eso podría ser Lo que suceda En un par de días Carlos Si yo ve llamo Marcelo Rodríguez El señor McMahon No va a permitir Que Sobisla Termine con este individuo Como campeón ¿Qué va a ser? No tengo la menor idea Pero sabes que capaz de lo que sea No sé lo que va a ser Va a ser una lucha Para el resto de nuestras vidas Antológica amigos Va a ser inolvidable ese combate Que gane mejor Entre Daniel Bryan y John Cena Y por supuesto Las cosas se van a realizar correctamente Porque Triple H Va a ser el árbitro Oh pero no se olviden de esto No se olviden de esto Es que no paran las sorpresas papá Alguien hará Su deseo realidad Pero la pregunta es ¿Quién? El señor McMahon Triple H Randy Orton John Cena Stephanie McMahon Daniel Bryan El universo Brian Maddox ¿Quién? ¿Quién? La víbora va a estar ahí esperando Acechando Bien sea Cena O Bryan Quien resulte ser campeón W-W Va a tener que verselas Posiblemente con la víbora En SummerSlam Y los esperamos Es el amigo amigos